Hemos estado trabajando este fin de semana, estuvimos trabajando desde el viernes, puntualmente, principalmente en la localidad de Tilizarao, donde se hizo un blindaje a todo el pueblo. Aproximadamente se hicieron 13 cortes, dejando solamente uno habilitado para que controle la gente de policía y salud. Y bueno, después hemos estado trabajando en Villa de la Quebrada también, hemos trabajado en los molles y el suyuque, para que los accesos a la punta sean controlados por policía y sanidad. Y también ayer estuvimos colaborando con la Municipalidad de Villa Larca, que se hicieron aproximadamente 10 cortes, dejando solamente uno habilitado, en donde se puede mover la gente y la policía tiene la facultad de controlar e interactuar con salud para un mayor control. Y en el caso de que haya que determinar una trazabilidad, bueno, por supuesto se trabaja en eso. En todas las localidades se deja un lugar puntual, que es un lugar consensuado con la policía, por supuesto, es por donde la gente ingresa o egresa, y por supuesto donde hay un control de salud también. Ahora, en la zona de la punta, ¿hay lugares, en los parajes del suyuque, los molles, donde hay caminos internos? Sí, sí, hay lugares, puntualmente el camino de la loma, nosotros, que es colindante de lo que es los molles y el suyuque con la punta, bueno, eso lo hemos cerrado y se puede ingresar solamente por la ruta provincial número 3, o sea, avenida 25 de mayo, en la cual hay un control policial, por supuesto. Para lo que es los sectores de aquí, pasando el volcán, toda esa zona, ¿eso no es necesario por ahí? ¿Se cierre? También está trabajando policía en la zona de la ruta provincial número 9, en la autopista Ruta 9, puntualmente a la altura del Alpatacal. Sí, con respecto a los puestos limítrofes de la provincia, ¿cómo está la situación? Bien, trabajando, hoy hemos salido para el lado de Zaguadero, porque nos han avisado que hay una pasada en el río, a la altura de, bueno, puntualmente el lugar se llama Los Malacaras, es a la altura del balde, departamento de Acucho, departamento de Grano, perdón, y bueno, ya ha salido hoy una máquina, un equipo y gente nuestra para corroborar que es así y, por supuesto, proceder a cerrarlo. ¡Gracias!